El municipio de Chone presenta su microinformativo al día con las buenas noticias. Un recorrido por lo que se hace y lo que se proyecta en beneficio de todos. Al día con las buenas noticias. La parroquia rural Chibunga de Chone se apresta a contar con el servicio de agua potable gracias a la planta construida por el municipio y que se encuentra en la fase final con la respectiva prueba técnica. El GAT municipal que preside el alcalde Dayton Alcibar junto a su equipo técnico trabaja comprometidamente para la pronta entrega de esta planta. La parroquia Chibunga ha sido beneficiada con una gran obra y esperemos que esto funcione sin ningún inconveniente. Se están haciendo también por parte de la compañía los ajustes en la parte eléctrica. Los proveedores de lo que son los generadores también están haciendo pruebas del funcionamiento del generador y en sí pues todo un andamiaje de criterios técnicos, de especialistas en cada una de las plantas, en cada uno de lo que es el generador y asimismo lo que es la empresa eléctrica está totalmente aprobado el proyecto y esperamos que funcione sin ningún inconveniente. Los ciudadanos están agradecidos con la actual administración municipal ya que dentro de poco contarán con el líquido vital, obra que se encuentra construida y en fase de prueba. La parroquia Chibunga le damos un agradecimiento enorme al alcalde porque lo tomó en serio a esta obra de vital importancia aquí en nuestra parroquia. La planta potabilizadora de agua de Chibunga es de capacidad de tratamiento de 259 metros cúbicos por día, tanque de almacenamiento de 100 metros cúbicos, red de distribución y abastecimiento proyectada a 25 años para beneficiar a 150 familias. Con la finalidad de recaudar los valores adecuados y mantener una cartera firme, la empresa pública Aguas del Chuno realiza la instalación de medidores en el Cantón. La gerente de la institución, Carla Alcibar, informó que la empresa se encuentra realizando este procedimiento, que en un primer lote comprende la adquisición de 994 equipos para su respectiva ubicación, con la finalidad de ejecutar las lecturas y planillas correspondientes mensualmente. Es por esto que nosotros, en conjunto con el GAC municipal de Chone, ya se adquirió desde el año pasado el tema de los medidores, los mismos que están siendo instalados. Posteriormente se instala, ahorita estamos con las instituciones educativas, comercios, y próximamente vamos ya a ir a las viviendas. También se les va a hacer el comunicado del aviso de pago a las personas que adeudan con la institución, y si no requieren el servicio, pues que sea comunicado respectivamente por la persona propietaria del predio, para poder hacer el cierre respectivo. El sábado 9 de septiembre, desde las 8 y 30 de la mañana, se realizará la 35ª Feria Internacional del Chame, evento que se desarrollará en el sitio La Cegua, ubicada en el kilómetro 13 de la vía Chone-San Vicente, en la parroquia San Antonio. Esta cita gastronómica es organizada por el Comité Promejoras de La Cegua, y es apoyada por el gobierno municipal de Chone, que preside el alcalde Dayton Alcibar. Esta feria se realiza en este cantón desde 1982, considerándose una tradición gastronómica donde se degusta y prepara toda la variedad de platos con este sabroso pez. En este evento habrá también presentaciones artísticas, danza y teatro. Año a año hemos hecho esta feria, lo que es el comité pues tiene ya 6 años que lleva prácticamente la organización. Para nosotros conlleva prácticamente la representación turística, que es muy conocida, el humedal La Cegua, donde es visitada por miles de turistas, tanto nacionales como internacionales. El próximo 16 de septiembre se realizará por tercer año consecutivo el Festival del Chancho y la Gallina Criolla, en el sitio 3 esquinas del Cantón Chone, en el que se degustará todo tipo de platos a base de estos animales de cría. Mariela Robles, secretaria de la Organización Unidos hacia el Futuro y encargada del evento, destacó el apoyo fundamental del municipio de Chone y del alcalde Dayton Alcibar para la realización de este festival. En este evento también se realizará la presentación de obras de teatro, juegos populares, cabalgatas, baile público, entre otros. El año pasado tuvimos una muy buena acogida, nos fue muy bien, tuvimos visitas de personas de diferentes lugares del país y estamos muy agradecidos con el municipio que ha sido el pilar fundamental para realizar este evento. Al día con las buenas noticias, síguenos en www.chone.god.es En Facebook, GAD Municipal del Cantón Chone En Twitter, arroba GAD Chone En Youtube, GAD Municipal Chone Dayton Alcibar, Alcalde En Twitter, arroba GAD Municipal de la Comunidad 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 de